Anarquía hecha tortitas esto es lo que nos propone este Anarchy Pancakes que viene digamos de la serie de doble, double como queráis llamarle, un juego de cartas redondas muy mítico que seguro que todos conocéis y que ahora se mete en el mundo de los pancakes de las tortitas, así. Pues aquí está el despliegue para jugar a este Anarchy Pancakes de double, veréis, tenemos dos mazos de cartas, el mazo de dorso rojo que tiene un único icono en cada carta, cada jugador recibe dos de estas cartas de dorso rojo, a mí me han salido estas, estas del segundo jugador, estas del tercer jugador, todas las cartas se reparten boca abajo, están boca arriba porque se jugará boca arriba pero en principio están boca abajo y luego tenemos el mazo negro que es ese que veis ahí, cada jugador recibe cinco, así que cada jugador tiene siete cartas, dos con un solo símbolo, cinco con dos símbolos, ya veis que todos los tienen, están inicialmente boca abajo, cuando todos las tengan a la de tres se le da la vuelta para que todos se vean a la vez y luego en el centro dejamos el resto del mazo negro, el mazo rojo se retira si sobran y una de estas cartas, la primera, se pone boca arriba para el centro y se dejan las piezas de mantequilla, el objetivo del juego es obtener dos piezas de mantequilla, cuando alguien obtenga dos piezas habrá ganado, se acabará la partida y habrá ganado. Y para ello lo que tenemos que hacer es a la de tres, aquí no hay turnos como todos los dobles, lo que tenemos que hacer es ir colocando cartas encima de otras haciendo pilas siempre que algún símbolo corresponda y podemos usar los símbolos de los demás jugadores o del centro pero nunca los nuestros propios, por ejemplo, esta fresa que tengo aquí podría colocarla aquí encima, las cartas deberían estar más extendidas, que no se pisen para que se puedan hacer pilas independientes, pero bueno para que lo veáis lo he puesto así, pues podría ponerlo aquí por ejemplo, o bueno creo que aquí también hay una fresa, podría ponerlo aquí haciendo una pila, cuando yo coloco una carta se quedan en pila, estas dos cartas por eso tienen que estar separadas, ahora ya son una pila indivisible, de manera que si alguien quiere colocar esta fresa por ejemplo aquí, coloca las dos cartas aquí y de esta manera las cartas van cambiando de manos y vamos deshaciéndonos de ellas, por ejemplo este topo que veo aquí, podría colocarlo aquí o podría colocarlo aquí o incluso podría colocarlo en el centro porque también hay un topo, es así de fácil. Si en algún momento no puedo colocar nada, que es muy raro, podría robar una nueva carta, pero es muy muy extraño. Bueno pues así nos vamos deshaciendo de las cartas en la medida de lo posible, por ejemplo un diente por aquí, una avestruz, pues a ver, no sé dónde hay una avestruz, aquí, pues qué más cosas, tengo por aquí una bombilla por ejemplo, una calavera, el topo podría colocarlo aquí, aquí tengo otro topo, podría colocarlo y aquí tengo otro topo. Cuando me quede sin cartas tengo que gritar tortitas anarquistas o anarquipancakes y recibo una de estas fichas de mantequilla. Deshacemos todo esto, mezclamos los dos mazos por separado, volvemos a repartir y volvemos a jugar. Cuando alguien consiga su segunda ficha de mantequilla, habrá ganado. Pues ya veis, juego rápido, sencillo y con toda la esencia de Double, este Anarchy Pancakes.